Así que no te gustan los saltos que hago al inicio de mis videos, ok. ¡Suscríbete al canal! Estoy seguro que te va a encantar, ya que aparte de ser un plato de fácil y rápida preparación, ¿te ayudará a quitarte las ganas de quererte pelear con el depredador? ¡Cuándo te da hambre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo, 200 gramos de pan molido, una cucharada de mostaza, 300 mililitros de agua, de 5 a 8 piezas de pollo, una cucharada de las siguientes especias. Ajos en polvo, comino, tomillo, curry, páprica, cebolla en polvo, pimienta negra, sal y azúcar blanca. Estas dos últimas no las llegué a poner en la toma ya que el plato me quedó corto. Chicos, con respecto a las especias pueden adicionar alguna más que a ustedes les guste, o también pueden retirar alguna de ellas. No hay ningún problema, eso ya se los dejo a su criterio. Y por último el ingrediente especial, una bolsa de tortis de 100 gramos. ¡Ojo que este tortis no tiene picante! ¡Ahora sí, con todos nuestros ingredientes ya listos! ¡Vamos con la preparación! Empezaremos con zancochar nuestras presas de pollo. Para ello lo pondremos en una olla con agua y lo dejaremos cocinar por el laxo de unos 15 minutos. Y terminado el tiempo de cocción, vamos a proceder a reservar estas presas. A continuación en un bol vamos a echar la harina. Y ahora las especias en polvo. Mezclaremos. Y a continuación vamos a adicionar la mostaza. ¡Mostacero! Ahora vamos a ir adicionando el agua. Pero la iremos adicionando de poco en poco. Y con la ayuda de un batidor de globo iremos mezclando esta preparación. Hasta obtener la siguiente textura. Ahora aquí vamos a adicionar nuestras piezas de pollo. Chicos, es muy importante que las piezas de pollo estén sin piel. Ya que eso nos ayudará a que nuestro apanado tenga una mejor textura. A continuación lo taparemos y lo llevaremos a la refrigeradora por un laxo mínimo de 2 horas. A continuación vamos a triturar los tortis. Para ello nos vamos a ayudar de un cucharón. O si se sienten muy estresados pues usen los puños. Ahora en un bol vamos a poner el pan molido. Y a continuación los tortis. Mezclaremos. Y ahora le vamos a adicionar una cucharadita de todas las especias ya mencionadas. Por último vamos a adicionar las piezas de pollo. E iremos apanando las piezas de pollo de una en una. Hasta acabar con todas las piezas de pollo. Chicos recuerden que es muy importante apanar bien las presas de pollo. Para que a la hora de freír nos quede una capa crocante y homogénea. Ahora en una ollita con aceite caliente vamos a freír las piezas de pollo. Chicos recuerden que las piezas de pollo ya están cocinadas. Así que solo las vamos a dorar hasta obtener el color característico del pollo Kentucky. Tengan mucho cuidado con la temperatura del aceite. Ya que si esta es muy elevada pues les va a quemar el pollo rápidamente. Así que mucho ojo con ese detalle. Por último la dejaremos en papel para hornear para que este absorba todo el aceite. Y ahora si con nuestro pollo ya listo. Vamos con el emplatado. Bueno gente muchachones, muchachonas, suscriptores de este humilde canal de cocina. Eso sería todo con respecto al video. Espero que les haya gustado. Si ese fue el caso pues les agradecería que me apoyen con un pulgar arriba. Y si son nuevos pues suscríbanse. Ya que hará más contenido con esta temática de cocina. Y ahora si vamos con la parte que todos han estado esperando. Y ahora si vamos con la parte que todos han estado esperando. La parte de los saludos. Y el día de hoy vamos a saludar a nuestros suscriptores. Que siempre está a la expectativa de nuestros videos. Y siempre nos apoya con un like. Y recuerda que si quieres que tu saludo salga en el próximo video. Por favor déjame un comentario aquí abajo. En la cajita de comentarios. Here my friend, here. Y no te olvides de activar esa campanita de notificaciones. También te invito a seguirme en mi ricolino instagram. Que está apareciendo aquí en pantalla. Y también en mi suculento facebook. Sin más que agregar. Nos vemos.